hola gente y yo como hoy vamos a jugar a un juego y les voy a enseñar como bailar acá en roblox de esto lo voy a escribir acá en el buscador de juegos, solo escribir acá y por acá van en rayita, letra E, espacio y escriben danze así y les pones a bailar, le puedes poner tres o dos o uno, le puedes poner tú dance, dance dance, dance bueno, y yo les voy a mostrar este juego a todos mis seguidores en la línea tengo solo seguidores y yo me voy a unir a este que tiene un amigo que yo juego bastante con él y les voy a enseñar como bailar ahora se te va a bailar súper sencillo, fíjate como no voy a hacer yo acá está mi amigo, este es mi amigo, bueno que les voy a enseñar como bailar, voy a alejar a esta cosa así no y no terrorism un lugar y de y de y de el y de y de y de 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 pon Pero no te lo puedo... Miren, no te lo puedo poner en el otro Y como no te lo voy a hacer, se dejó un... Tiroc Vamos a llevarlo Tiroc Te lo puedo poner en el otro Tiroc 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 Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok. Ahora vamos a correr tu poñera. Hijo de la wey. ¡Nooo! 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 ¡Hijo de la wey! Hijo de la wey. Hijo de la wey. Hijo de la wey. Hijo de la wey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 No, no, no... Uh-oh No, uh-oh Oh, let's pee, let's pee Whoopish Whoopish no 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 puedo usar por favor no 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 que no me huele mucho me huele mucho me huele mucho me huele mucho por como sabe mami ayer me bañé voy